bienvenido querido hermano a mi canal de youtube que alegría poderte invitar y animarte a que puedas suscribirte a este canal porque lo que queremos hacer es que tú comprendas de que existe una forma en la cual el señor trabaja y en la cual el señor obra en nuestras vidas y esa obra que hace es una obra liberadora y sanadora porque cuando entendemos que Jesús está vivo sabemos que al estar vivo trae vida a todos los que están enfermos a todos los que están oprimidos y es por eso que en mi canal de youtube si tú te suscribes vas a encontrar mucha información vas a encontrar prédicas vas a encontrar programas que alimentan tu fe para levantarla para levantar al enfermo para levantar al caído y para entender que Cristo quiere ayudarte Cristo te ama y él tiene la forma para sanarte y él tiene la forma para liberarte y si tú lo permites hoy el señor hará su obra te animo a que te suscriba y 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